Una vez me metí abajo la cama y mi mamá con el padre Escoba, ¡sálganle de ahí! ¡Mamá! No, no, no iba para el baño, encerrarse al baño, y él no lo aboncinaba justo acá. Ve en qué casa mi mamá dejaba que lo hiciera por dos días, y uno no lo pago. Dios mío, Dios mío. Mi quesita. Mi quesita. Ah, bueno, aquí vamos a hacer un paréntesis durante el show, queridos amigos, paréntesis. Las escenas que siguen son fuertes, ¿no? Son fuertes. Pero no vamos a ser literales con el igual, este show siempre hemos usado mucho porque ha sido muy pedagógico. En vez de decir la grosería literal, vamos a censurar, ¿listo? Porque a este show también vienen niños, vienen menores de edad, viene gente que se escandaliza con las groserías. y dicen, no, ven, 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 ven. Pero entonces, ¿me entienden esa grosería? Que dicen pichu pichu. Dicen, yo les digo. la grosería de que más que hicimos no es un colombiano por bien y si no me lo cree, se lo van a comprobar digamos que viene una monseta que pasa cada media hora y viene entonces se va a quedar sumando con quietamente si quiere ser coqueto, se quiere que lo lleven yo le voy a poner cara en el chavazo y se va a poner cara en el chavazo y se va a piñer que no le está parando bolas suena a tu pa' bletear el músico, si si ya te pudo hacer eso, ya perdió la dignidad que el músico de derechos es difícil encontrarlo con lo bien que se exprese oh, mi transporte público me ha dejado no importa, les van a dar una noche y los hijos del Parárez me acompañan con una canción muy gozosa pues laoooo y los hijos del Parárez me acompañan con una canción muy fecha se pasa algo y dice mal준azo a este pichu pichu y en mi demonio el semáforo está rojo Se va a dar que corro ¿Será que no alcanzo? Y cuando uno se si se pasa a ver Y no va Y entonces cerramos paletas ¿Listos? Sigamos Miren, que hay un momento en que todo hijo quiere enfrentar al papá Eso es un error Yo no quiero enfrentar a los papás Los papás de papá y ya Y me tocó ese papá Debo respetar por ser el hijo Y yo me he revelado hace unos años Yo estoy cago de esos cagos Ese Pedialismo Y me lo paré a mi mamá Mi mamá iba a pasar ¿Qué le pasó a mí? ¿Me iba a pasar de qué señora? ¿Le pregunto señora? Pues mamá no se le habla así Pa' que lo recuerde toda la vida ¿Leonio? No No ¡Ahhh! ¡Listo! Si eso tiene desayunos Pues el a ti El de papi ¿Leonio? No No ¿Me pegó? ¡Ay me respeto! 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 Seguramente ella tendrá perra y les ha dejado las huevas. ¿Le hablo? No. 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 ¿Ustedes se acuerdan de esa chica?